Yo puedo asegurar que este es el contrato que vamos a firmar más importante, que yo al menos he presenciado en esta compañía durante los 7 o 8 años que ayudamos. Baby me sale como quiero, estás apagado, son de nada nuevo, pasan los años que se hay carro nuevo, pasan los años tú sigues a cero, mami yo nunca he parado, llevo 10 años jodiendo el mercado, wow, a tu baby ya me la he chingado, le comí al coño como un helado, estamos brillando, sabes que te hago, girando el carro cristales tintado, dile a tu madre que ya me he pegado, que era el rapero lo cuenta sentado, tengo esas pistas mirando del lado, todo lo que tengo yo me lo he ganado, mientras tú tiras yo cuento mi money, mi culo está caro, pregúntale a Sony, 5 en un Mercedes, de color blanco nieve, yeah, yeah, que si te gola y no puedes, no te da para alquileres, yeah, yeah, estoy en Medallos quemando chinas, follando en la sala y en la cocina, entro en el club, echando a las didas, pidiendo cambio pa las propinas, todo lo que toco lo pego, yeah, solo estrellas de lo nuevo, yeah, fashion la Jordan a juego, dientes de oro parezco tu abuelo, yeah, muchas barras chulas tías, yeah, mucho party todos los días, yeah, siga hablando tonterías, ya vi tu vida y prefiero la mía, yeah, flow de Paris, mami el estudio parece la fashion week, yeah, Fallon Belize, tengo a esos bobos corriendo detrás de mi, yeah, estamos cantando en el party con collos de cien y botellas de mi, yeah, mami te traje doblones, uno pa chingar y el otro pa dormir, yeah, sé que ese carro es de secundas, el mío está nuevo, llegó confundes, otro nivel no te confundes, cuando la plato todo retumba, derrapando por Miami, todo blanco, flow de running, cámara de aire, tiquete al money, dame ya mi puto Grammy.